Empezamos con el Kick Demon, que es un accesorio especial para derrapar tu nose o tu tail y sacar chispas sobre el pavimento. La neta, este accesorio para fingerboard siento que tiene un futuro super chingón. Actualmente lo pueden conseguir con Miclub Fingerboards en México y también en Estados Unidos lo pueden conseguir por medio de este Instagram. Anuncian una próxima colaboración de Black River y Slush Cult para crear un evento Shop Session en Los Ángeles, California. Esperamos ver, la neta bastantes clips van a salir de aquí y también productos super chingones, esperanlo el 28 de octubre del 2023. La verdad es un evento que no se lo pueden perder. Y hablando de colaboraciones grandes, aquí tenemos una de Black River con Mike Snyder. Es una rampa super chingona, este nuevo módulo de Black River llama la atención por ese aspecto irregular que tiene. Espéranla pronto, se ven super chingones los clips que sacó Mike. Es un spot que a futuro se ve que tiene mucho jugo por sacarlo. Tech Deck Pro Series por fin ahora está disponible por medio de Amazon. Después de su exitoso lanzamiento y un buen recibimiento por parte de los fans, Tech Deck por fin anuncia su línea por Amazon. Checkle y ordenen la suya, si no me equivoco pueden importarla por medio de Amazon de Estados Unidos hacia México. Y este noticiero parece que ya está patrocinado por Black River, pero la verdad es que no. Pero es que este mes Black River ha tenido varios lanzamientos y próximos que se vienen. Por ejemplo, esta collab con Sorry for Fingerboard, que nos traen este módulo Spine que tiene unos detalles que me encantan un chingo. El color es bastante llamativo y la verdad es más esos detalles que tienen los rieles. Siento que le da un giro sutil, pero chingona este módulo y le hace como tener su propio sello. Esperen en las tiendas próximamente esta colaboración de Black River con Sorry for Fingerboard. Y esto fue Finger News, que la verdad les apreciaría mucho un like, un comentario, que lo compartan. La verdad se aprecia todo el apoyo que me puedan dar. Y cualquier cosa, cualquier clip que quieran mandarme, alguna noticia que se les haya hecho relevante, me la pueden hacer llegar y la ponemos en el siguiente noticiero. Muchas gracias raza, cuídense de machín. Un abrazo, bye.